Larges que ha traído de Nueva York a Daniel Santos y el conjunto clásico le dice al gran cantante, a los grandes intérpretes que estamos complacidos de haberlos tenido entre nosotros y que esperamos que regresen nuevamente a este programa que es su programa, que es a donde vienen las grandes figuras del mundo. Fengo a decirle adiós a los muchachos porque pronto me voy para la guerra y aunque vaya a pelear en otras tierras voy a salvar mi derecho, mi patria, mi fe ya yo me despedí de mi andón gran gran independe por Dios que nunca lloré que recuente por siempre mis amantes que terminas. Más de los Gráливos y más… Más de Diamante que прям Frastlán Cánor es de Blanc que comunes tres que la gran inédita mi pobre madre se tan que es tan vieja, quien en mi ausencia la recordará. ¿Quién me le hará un favor si necesitan? ¿Quién la socorrerá si se enfermará? ¿Quién le hablará de mí si preguntará por este hijo que nunca quizás volverá? ¿Quién me le hará si ella se muere? ¿Quién pondrá una flor en su sepultura? ¿Quién se contorerá de mi amargura? Sí, yo vuelvo y no encuentro a mí, mamá. ¿Quién se contó a mí? ¿Quién se contó a mí? ¿Quién se contó a mí? ¿Quién realmente figura tú guys? ¿Quién se contó a mí? No daño es su sepultura. ¿Quién es igual aкра? ¿Quién eres tú, su customize en form